El que está ahí, bienvenido Diedito, ¿cómo andás? Hola Cuquita, buen día, ¿cómo andan? Ya acá en Charlotte, recién llegado, casi que ni me cambié, vine directo, bajé del avión, del aeropuerto acá al hotel donde está concentrada la selección nacional. ¿Temperatura? A ver, a modo de información, yo ayer, temperatura debe haber 28 grados, pero hay mucha humedad, mucha más humedad de la que había en Las Vegas, que era un calor más seco. Acá por lo menos es más soportable, pero hay mucha humedad. En esta jornada donde Uruguay tendrá su primer entrenamiento aquí en Charlotte, porque la delegación llegó pasada la medianoche. Hay que recordar que ahora estamos tres horas adelantados con respecto a Las Vegas, tenemos una hora menos que en Montevideo. Se confirmó lo que ayer les adelantaba el desgarro de Ronald Araujo, que se pierde lógicamente el resto de la Copa América. A Naita Hernández le dieron un partido de suspensión, pero esto lo tiene que analizar ahora el comité disciplinario, a ver si mantiene esa sanción o eventualmente le dan un partido más. En el caso de que quede en uno, si Uruguay avanzara a la final, ojalá que sea así, bueno, Naita estaría disponible para jugar el partido definitorio para que Uruguay vaya por la Copa 16. Algunos datos que se han dado en estas últimas horas, Uruguay está cuarto en cuanto a venta de entradas. Por debajo de Argentina, de Brasil, de Colombia, casi 200.000 boletos han comprado de los uruguayos hasta lo que va de la Copa América. Acá hay un grupo de hinchas de Uruguay intentando ver a los jugadores de la selección nacional. Lógicamente va a ser difícil hasta que no se vayan los futbolistas rumbo al entrenamiento. ¿Cómo? ¿Y esto, Diego? ¿Verdad? Es el Insta, qué grande. ¿Y esto? Ah, es el actor, mirá. ¿Sos el de desayunos? Bueno. Ah, es el actor. Pará, ¿y vos sos el de a todo o nada? Bueno, puede ser. Bueno, ya hizo, ya hizo. Hola, Julián. ¿Cómo andás, Diego? Muy bien, acá. Qué placer estar acá. Me dijeron que había algo acá y no sé, vine a ver qué onda. Y bueno, siempre hay que estar acá con la gente, por las dudas, ¿no? En la puerta del hotel. Bueno, estoy buscando cosas. Buscando cosas. ¿En qué me podés ayudar? ¿Alguna movida, asado, no sé? Mira, me dijeron que hay una movida en un boliche hoy, o sea que para vos perfecto, que te gusta. Y me dijeron que hay un asado, un picnic de uruguayos en un rato. Exactamente, hay un asado que está estipulado de 12 a 5 de la tarde y vamos a tener que ir para ahí, porque si no, ya que estamos, comemos algo. Hay tambores también. Y de noche hay un baile charruga, me dijeron, que bueno, y vamos a tener que ir para ahí. ¿No, Canta? ¿Hay un banderazo o algo por ahí? Canta le quiere decir algo a Juli. ¿Cómo está? A ver, Catalina. No, no, lo que ha mejorado la pantalla futbolística ahora es que está la luz atrás de la selección, no se puede creer. No, no, no. ¿Cómo te quiero, Canta? Te extraño, Canta, te extraño. ¿Te llevaste los tuppers de Canta? Qué placer, qué placer. Es un placer. ¿Y cómo te siguen todas las fans de la receta? Me traje un tupper que me dio el... El viernes me dio un tupper con una tarta jamón y queso, me la traje, me la traje. Sí, sí. Está un poco calor después en la Vega con 48 grados, pero... La verdad que no me di cuenta de esa idea porque está Caribe con K. Yo te dije, Diego. La verdad que si me hubiese llegado hubiese traído más de un tupper. Hay un rumor que dice que Juli va a dar Canta, pero... En el polideportivo vas a estar, Juli, en rumor. Y bueno... Sí. Y si hay que estar, hay que estar, Guille. Nosotros vinimos acá para dejar la vida. Hay que hacer renví el pasaje. Pero hoy empecemos por el asado y los tambores y después por el boliche y bueno, y veamos. Pero si hay que estar en el polideportivo, ¿cómo vamos a estar? Juli. Canta se quedó una noche más en la Vega. No sé qué se quedó haciendo, pero bueno, nada. Te dejo tranquilo. No para decirle adiós a las Vegas. Bueno, pará, pero le querían decir algo a Juli y las chicas, ¿no? No respondo. No, 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 que Juli, confirmamos que Juli no era chica, Jocas, que estamos todos preocupados. Les quiero decir una cosa. Sí, les quiero decir una cosa. Me tiene cansado el avión. Me tiene cansado el avión. Estoy relojeando. ¿Usted es el dueño de esa camioneta que está ahí? Sí, buenos días. ¿Cuántos kilómetros viene recorriendo por todo Estados Unidos? Cuéntenme. De ahora, más de 10.000 millas, que serían 16.000 kilómetros por ahí, 17. ¿Y cuánto lleva gastado? Y hasta ahora, más de 10.000 dólares. ¿Más de 10.000 dólares? Vengo a la selección, Atlanta, Miami, vivo en Atlanta, Atlanta, Miami, Miami, New Jersey, New Jersey, Kansas City, de vuelta para Atlanta, y me fui de avión para Las Vegas, llegué de vuelta para Atlanta y ahora me vine. Ya me cansé. Pero esto se vive una vez cada tanto en la vida. Tienes razón, claro. Para mí es un orgullo seguir así. ¿Me la apretás un rato? Andá tranquilo. Dale. El avión ya me tiene loco. No, tremendo. A ver, ojo. A ver si arranca esto. No se la choques, ¿eh? A ver. ¿Y cómo está eso? ¿Es automática, Diego? No, no, no. Nos vemos. Suerte. Suerte. Ay, no, pobre hombre. Se termina acá. Ay, no. Se termina acá la travesía. Ay, tatita. Ojo con la multa, Diego. Capo. Tremendo. Tremendo. Conductor de la celeste. Bueno, está bien. Si tiene las posibilidades. Bueno, vas a ver cuánto ahorró, cuánto ha trabajado. Claro, obvio. Tremendo. Cómo le dan los tiempos, ¿no? Porque de un lugar a otro hay distancias largas. No, tienen que tomarse licencia para hacer todas estas travesías. Escuchame. Qué linda.